Y estamos en el canal donde se van a llevar a cabo las competencias de remo y canotaje aquí en Puerto Madero que es un lugar tradicional en Buenos Aires hemos con esto, bueno pues ya casi concluido nuestra tira de trabajo para los juegos deportivos de la juventud y definitivamente ha sido unos días favorables ayer por la tarde trabajamos intensamente en la parte técnica y hoy ya finalmente llegamos hasta acá que va a ser un gran espectáculo también el día de ayer a invitación del presidente del comité olímpico del comité organizador y del propio secretario general visitamos las instalaciones de lo que corresponde a la villa olímpica realmente nos quedamos impresionados es una gran villa olímpica donde puedo decirles que pocas veces he visto alguna con las cualidades que se tienen así que creo que va a ser un gran éxito los juegos olímpicos de la juventud aquí en Buenos Aires en 2018 sigue estas y otras noticias a través de las redes sociales del comité olímpico mexicano